Música ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy muy feliz de estar aquí otra vez, pero si tú que me estás viendo no me conoces si eres nuevo o nueva en este canal, super bienvenidos, yo me llamo Ricardo y nos vemos por aquí todos los miércoles, y el video del día de hoy se trata de un Craft Room Tour, un recorrido por mi cuarto de arte, donde hago todas mis manualidades y todo eso, ya saben, pero antes les cuento un poco la historia de todo esto, vean, no les había dicho, pero al principio, cuando empecé a hacer los videos, todo lo hacía aquí en mi recámara, poní una puerta en el piso y ahí empezaba a trabajar, pero la verdad es que era muy cansado, como los 6 meses mejoré un poquito, ponía un burro de planchar y de ahí la puerta y lo usaba como mi escritorio, solo subí una silla del comedor y listo, me ponía a hacer mis cosas, pero todavía en mi recámara, y ya por fin en enero de este año, desocupé un cuarto que está aquí a un lado de mi recámara y eso lo acondicioné para que fuera mi Craft Room, así fue que subí fotos a mis redes sociales, y muchas personas les gustó, y me pidieron que hiciera un tour para mostrarles cómo era, no lo había hecho porque la verdad siento que es un lugar muy pequeño y que no hay tanto que mostrar, pero me lo han seguido pidiendo y ustedes ya saben lo que me pidan, y pues aquí está, así que mejor ya me callo y nos vamos a mi Craft Room Tour. Y empezamos el tour. Mi Craft Room está subiendo a las escaleras de mi casa, pero antes de entrar nos encontramos con tres puertas, esta es la puerta de la recámara de mi hermano, este es un baño, y esta es la puerta de la recámara de mi mamá, y mi Craft Room está justo a la izquierda de acá. Este de hecho antes era una recámara, nada más que como no cabíamos tuvimos que hacer otras dos, que son esa y esa. Esta es mi recámara, y esta es la recámara del cuarto, la recámara no sabe. Esta es el cuarto de mi hermano, la recámara de mi hermana, como quiera. Nada más que, al quedar como un poco en desuso, se fue convirtiendo en un bodega, y pues aquí pusieron, pues este sillón que ya no utilizamos, y otras cosillas que ya no usamos, y pues aquí es donde yo quise hacer mi Craft Room, porque antes todo lo hacía en mi recámara, y era un desastre porque estaba como muy apretado, entonces le dije a mi mamá que si me dejaba hacer aquí, pues todos los asuntos de mis videos y eso, me dijo que estaba bien, entonces le di una pintadita, y tal, y tal, y quedó muy padre. Bueno, a mí me gusta mucho. Les platico que la pintura elegí color azul con blanco, porque me gusta mucho como se ve la combinación. Por ejemplo, este muro es solo azul, y este tiene unas líneas blancas y otras azules, y el Zoclo lo pinté de color blanco para que diera como un... para que uniera un poco todos los muros, porque no todos son iguales, entonces se ocupaba algo como que uniera los colores de aquí, de allá y de todos lados. En este muro, tengo unos cuadros que acabo de hacer para mis videos, que si no los han visto, corran a verlos, y se ven súper padres, nada más falta uno, tanto que dice Love, nada más que se cayó, ya no lo he puesto, y pues por ahí está. Y como les digo, pues este es un muro con líneas blancas y líneas azules, y acá está mola azul, y ahí al muro negro, que es donde está todo lo padre del craft room, y se los enseño de arriba a abajo. Y les platico un poco de esto, que es lo interesante. Voy a empezar desde abajo. Este... pues aquí tengo un banquito, este es un cesto para la basura, este es como un librero que utilicé ya para guardar madera y ese tipo de cosas que me quedarán de los buacales, porque estoy seguro que más adelante lo voy a utilizar. Y allá abajo tengo este cartón que he estado recolectando de... pues de todos lados, de donde me encuentro, que me lo dan y así, porque sé que lo utilizo muy frecuente, entonces cuando se me ocurre ni da no quiero estar buscando por todos lados, entonces ya cuando necesito, aquí lo tengo, lo agarro y listo. Y... este... como les decía, los muros de los lados son azules, y ese es un muro negro que pinté así como para darle el estilo de pizarrón, porque ahí en medio puse pues mi logo, algunas cositas, algunas figuritas de colores que pinté con gis para que pareciera justo como de pizarrón, que no es pintura de pizarrón porque la verdad es muy cara, pero quise darle ese efecto y pues creo que quedó bastante bien, no sé. ¿Ustedes qué opinan? De este lado, tengo algunas paletas de colores, una letra... Déjenme se enfoco... creo que ahí no me voy a decir... Este... una letra que utilicé para decorar mi fiesta, este... otra letra R, aquellas letras con florecitas que ya también hice en un video, y... ahí quiero ir poniendo así como más cositas que me puedan servir o decoración, no sé. Acá tengo este, que es pues la base donde hago todas las cosas, que es como el escritorio, que de hecho pudiera parecer madera, pero ¿qué creen? No, no es madera. Esto, esto que parece madera, que le da la textura de madera, de hecho es... déjenme un poco... Es papel contact, que viene ya como con diseño, entonces ustedes ya pues trae pegamento, todo, nada más lo pegan donde quieran y se ve súper padre. Y de muchísimos diseños, hay maderas más claras, hay maderas más oscuras, hay... este... Hay papel como con figuritas, con personajes, no sé. Hay muchísimas cosas y la verdad es que me encantan. Es como mi... mi descubrimiento del año favorito, porque pues si me enfado puedo cambiarle pues el color de la madera, puedo cambiar la textura, puedo cambiar lo que quiera. Y se despega muy fácil. Y se pega también muy, muy, muy fácil. Si ven esto así colgando es porque es el... el... la corredora de la cámara. Y pues aquí tengo este... mi tabla de corte, que muchos ya me habían dicho que la compraba, porque siempre me ponía a rayar las mesas o donde sea que cortar, entonces ya la compré y la verdad es que es súper, súper conveniente. Si no tienen una, les recomiendo que la compren, porque en serio les ayuda mucho y ya no andan rayando pues sus escritorios o no sé. Acá de este lado tengo este organizador de papeles que también acabo de hacer en uno de mis videos y como les digo me ha servido muchísimo porque ya tengo aquí organizado mis foamy, papeles, cartones, hojas, no sé. Muchísimas cosas que no tenía donde poner, ya aquí las tengo y súper a la mano. Allá de este lado tengo pues mis listonas de silicón, este... tengo una para silicón grueso y otra para silicón delgado. Aquí tengo una reglita. Esta es una caja donde voy guardando todos los retazos de foamy que me quedan para cuando nada más ocupo poquito, pues ya de aquí lo agarro y no malgasto una hoja nueva. Acá arriba tengo una madera donde le pegué, bueno, mal bien mi primo le pegó estos... estas latitas como de chiles o no sé, de verduras. Y aquí guardo cositas, por ejemplo en este caso, son unas plumas de colores, acá tengo foamy de... silicón del... del grueso, aquí tengo mis herramientas de corte como tijeras, guta y todo esto, silicón delgado y acá tengo plumones, pinzalines y eso. Acá arriba tengo dos repisas que más bien son como para decoración, vean. Por ejemplo, allá tengo como unos jarritos para poner flores, unos cuadritos decorativos, eso es como... ¿cómo se llama? Diamantina, pero como nojuela, no sé, muy padre color tonazón, que me gusta mucho nada más que no lo he utilizado porque no he encontrado como una manualidad donde vayan, pero próximamente ya verán. Allá tengo una cajita que hice en diciembre para envolver un regalo, una letra que también hice para la decoración de mi fiesta, ahí tengo pinturas, aquí tengo este búho, que también hice en unos bídeos, y en este caso lo estoy utilizando para guardar brochas o pintura, no brochas, brochas, pinceles y ese tipo de cosas. Y pues aquí tengo como una bolita de cristal dorada y aquí tengo unas florecitas, como les digo, esto es más como de decoración. Aquí le pegué como alguna, como un pedacito de cartón en forma de L para guardar esto, que es como una, como un tipo tul con diamantina, un rompillito, que de hecho utilicé en mi especial de Navidad del año pasado, y aquí lo guardo. Y de este lado tengo los estantes colgantes, que también acabo de hacer para mis videos, y tengo muchísimas cosas, la verdad, ya no tengo como tanto espacio para seguir guardando. Aquí quiero, una vez que nos deslegamos de este sillón, quiero poner así como un, un mueble de hecho de cajas de madera, o de guacales, o de cabas, o de rejas, para seguir guardando cosas, porque tengo ya muchas, muchas y ya no me acaben, vean. Este es como, no sé, algo para guardar, una cajita de cristal, ¿cómo le dicen? Ay, se me fue. El chiste es que aquí tengo algunos clavos, tengo, este, unas, como gotitas de acrílico, que utilicé para mi video, del centro de mesa, aquí tengo resistol, tengo el otro guo, que en este caso estoy utilizando para guardar palitos de madera, tengo, este, esmalte acrílico en aerosol, que por ejemplo, este es color dorado, este es color, como plateado metal, metálico, aquí tengo una bolita de, 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 y glasa, ahí tengo mis gises, este, este lado tengo cintas, aquí tengo un bote, un, un, un botecito con, con listones, que los que me van sobrando, aquí los voy metiendo, y ya cuando ocupo, nada más, yo checo cuáles tengo, aquí tengo estos como pegamentos con diamantina, que la verdad no son tan buenos, pero se ven padres, aquí tengo una, cinta para medir, resistol, aquí tengo una cajita, donde voy guardando como cositas, que no hay hondo de poner, aquí los voy metiendo, acá abajo tengo igual, como clips, o, esos ganchitos de colores, que se me hacen súper padres, aquí tengo mis washi, que la verdad al principio me moría por mis washi, pero no lo he encontrado como un gran uso, así que ahí están guardadillas, aquí tengo un vasito con crayolas, con palitos de madera, aquí tengo como unos, como unas tarjetitas, con una forma muy padre, color negro, y pues de este lado, en esta parte tengo pinturas, aquí tengo pegamento con diamantina, que este se ve muy padre, si sirve, aquí tengo diamantina, esta es una perforadora, que corta en forma como de flor, están muy chiquitas, las flores que saco, así que no las utilizo tanto, y aquí tengo más aerosoles, este es blanco, azul y dorado, que como les digo, como les he dicho antes, no me gusta tanto usar aerosoles, por el tema de la contaminación, pero hay superficies, superficies en las que no se puede pintar, con pintura acrílica, o con un pincel, o lo hacen, y es cuando las utilizo, y pues aquí tengo más paletas de colores, que me robo cada que voy a comprar pintura, este tipo de cosas, y pues esta lámpara, que yo instalé, que la verdad no es como, la super instalación, super profesional, vean, de hecho está pegada, con un pegamento, que se llama nomás clavos, es una extensión eléctrica, nada más le corté, un extremo, le puse el socker para el foco, y la pegué allá, y va de aquí, hasta por allá, luego por acá, luego por allá, luego por acá, luego se va por aquí de esquina, hasta luego por acá, y ya, ahí la conecto, y pues este es mi craft room, la verdad es que me gusta mucho, me gustan mucho los colores, que están quedando, me gusta mucho, pues todo lo que estoy teniendo, que me funcionan, también se ven bien, se ven padres, parece un craft room, y pues aquí hago todos los videos, todas las manualidades, que tanto les gustan, aquí se llevan a cabo, y pues es todo, espero les haya gustado, y nada, y que les pareció, les gustó ese espacio, donde hago todas las cosas, que ven en mis videos, espero les sirva de algo, y agarren una que otra idea, para su cuarto de manualidades, y pues nada, eso es todo en el video de hoy, y recuerden que si hacen esta, o cualquier otra de las cosas, que hago en mi craft room, no se les olvide, mandarme una foto, a mis redes sociales, aquí abajo les dejo los links, y lo más importante, recuerden darle like, suscribirse y compartir, nos vemos, besos, bye.